El 4 de noviembre de 1949 nace XETA A través de la primera transmisión radial en Zitácuaro, lanzada en el 1080 de AM, gracias a los empresarios Gabriel Sáenz Gutiérrez y Emilio Valencia, llevando a la población de Zitácuaro y sus alrededores mensajes comerciales, culturales y la alegría de la música de los cantantes más famosos de la época. El señor Pedro Muñoz Picasso estuvo al frente en esta estación hasta 1957, fecha en la que don Manuel Esteban Polos adquiere la propiedad de la estación colocando como concesionario a su hermano Pichir Esteban Polos. En estos años, uno de los pioneros de la locución en Zitácuaro, entró a la empresa, el señor José Auxilio Vega Camacho. Bueno, la radio, de que me acuerdo yo, la primera cabina, todavía yo ni pensaba que fuera ese locutor, ¿no? Tuvieron esa cabina primero en el Cine Avenida. Ya de Cine Avenida, el señor Sánchez ya la cambió a ya sus terrenos, donde está la planta de gas enseguida. Ahí fue donde ella puso la antena, la cabina y un teatro estudio que había también. Ahí empezó. Yo llegué ahí a la difusora cuando era dueño ya don Manuel Esteban Polos. Se la vendió el señor Sáenz a don Manuel. Ya llegué yo ahí en la XCTA. Y ahí encontré a dos amigos muy buenos locutores ya. Es bueno que me ayudaron también. También, este, ¿cómo se llama el nombre? Los dos nombres se me olvidaron. A ver si al rato me acuerdo. Ahí estuve con ellos, ahí me inicié yo. Ya, aún todavía no tenía, no, ya tenía la licencia de locutorio. Entonces, mi licencia la saqué teniendo yo, pues, no estudios ni de primaria. El señor Sáenz me dice, señor Vega, para sacar su, la credencia de locutor, necesitamos forzosamente, pues, un documento, o sea, el certificado de primaria. El XCTA, y ahí entonces cambió, allá donde está ahora actualmente, en la revolución. Revolución número 66. Ahí está ahora, ahí fue donde ya llegué. Y ahí ya tuve yo ya mi planta, ya como locutor, ya con mi licencia y todo, ¿no? Entonces, ahí ya conocí a muchos amigos, muchos locutores, tanto de la XCTA como de la LX, que iban a trabajar también a veces a la XCTA, ¿no? Bueno, trabajé durante 33 años, no me acuerdo el año de que me inicié. Bueno, ahí tengo un reconocimiento. Ese reconocimiento me lo dio el gerente, el señor Jiménez, el señor Jiménez, también del sindicato, allá tenemos esa placa metálica, también del sindicato. O sea, que estoy reconocido y me da mucho gusto que me haya hecho locutor, que nunca pensé yo que fuera a ser locutor, ¿no? El señor Vega tiene una anécdota muy especial sobre su inicio en la locución, pues su voz era escuchada por habitantes de la ciudad, pero no precisamente en sus aparatos radiofónicos. Pues digamos lo que es don Pedro Muñoz Picasso, que fue el que me hizo el favor de ayudarme, porque según él me gustó mi tono de voz, y aún así trabajé antes del locutor sin licencia, en casa de Estefan. Es una de las anécdotas que puedo contar. Ahí trabajé localmente, anunciando ahí en la tienda, ahí para que entraran los clientes a hacer sus compras, ¿no? En casa de Estefan. Estaba en Lerdo de Tejada, con cinco, con el doctor Emilio García, parece. Entonces ahí estaba esa tienda grande. Ahí estuve anunciando mucho tiempo. O sea, que es una de las anécdotas que tengo yo para que... O sea, me inicio el locutor sin pensar. Ya luego fue cuando don Pedro Muñoz Picasso ya me ayudó, ya me hicimos, hice mi credencial ya de locutor. El señor Rega recuerda también el tipo de anuncios comerciales que tenía la estación en sus inicios, y la música que se escuchaba. Digamos, los anuncios comerciales que teníamos desde entonces, pues no recuerdo cuántos o cuáles, pero lo comercial que se... Los hoteles, los restaurantes, algunos productos de alimentos y todo, ¿no? Luego teníamos música variada, no música ranchera. La XZA siempre se dedicó a tener música regular, música bonita, música romántica. Digamos, los tríos. Eso era lo que se escuchó mucho en la XZA, ¿no? Teníamos sus programas de todo. Teníamos en la tarde un programa de música selecta, también una hora de música clásica, ¿no? O sea, que era... La difusora tenía su forma de educación para la gente en cuestión musical, ¿no? Teníamos variedad en música, pero sí, era lo romántico, lo que siempre tuvimos ahí, en la XZA. En su trabajo también obtuvo la oportunidad de conocer a presidentes municipales, gobernadores, diputados, y hasta presidentes de la República, como Luis Echeverría, quien dirigió al país de 1970 a 1976. Uno de los grandes eventos que recuerda el señor Vega es el Maratón de 80 Horas transmitido desde la Plaza Cívica Benito Juárez, logrado para la XETA el 26 de noviembre de 1959. Este maratón lo patrocinaron varias casas comerciales. Vino un señor que se dedicaba a hacer maratones de 80 horas, o sea que tres días sin parar, y fue la XETA la que hizo eso. Este señor vino, instalamos, probamos, se empezó el programa, pues no, no, como al primer día, pues ya no regresó, se cansó yo creo, ¿no? Ya le dije a don Manuel, pues ya este señor ya no está, ya no, ya no está trabajando. Bueno, y sigue con el maratón. Bueno, ya le digo, quiero preguntarle si seguimos con el maratón. ¿Eres capaz? Sí, me lo llevo. Digo, no solo yo, no, no, no. Ya entonces ya Rubén, Mariano Villaseñor, y otros locutores que había, no me acuerdo quiénes, para ayudarme y sacar adelante lo que es el maratón de 80 horas. Ese maratón se hizo también a beneficio de lo que es ahora el sanatorio de los remedios. Ahí fue ese dinero que se recabó fue para ayudar en la construcción, en la terminación de lo que es ahora el sanatorio de los remedios. Empezamos un jueves y terminamos hasta el domingo siguiente como a la una de la mañana. Eso fue una de las cosas relevantes que tuvimos ahí en la XTA. Toda la plantita que teníamos que era chica, nos aguantó todo ese tiempo, los bulbos y se ponían rojos, ¿no? Pero si nos aguantó las 80 horas trabajando. También recuerda que la radio en Zitácuaro siempre ha apoyado a los habitantes y hasta ha impulsado el crecimiento económico de la ciudad. Bueno, siempre ha hecho la XTA labor cultural, labor de ayudas, programas de... se necesitaba algún personal, siempre estaba dispuesto a ayudarles en alguna forma para que encontraran trabajo o alguna industria que venía, le ayudábamos para que se plantara aquí su trabajo y se hiciera cliente aquí de la región, ¿no? O sea que sí fue... la XTA hizo una labor muy preponderante dentro de lo que es lo social, lo cultural, lo económico aquí en Zitácuaro. O sea que la XTA cumplió con un papel muy importante para que Zitácuaro siguiera con el progreso. Pero lo que recuerda con más cariño y orgullo es haber trabajado en la XETA. Pues digo un recuerdo que tuve siempre y que estoy muy agradecido con los dueños que me hicieron el favor de recibirme y yo cumplí con todas mis obligaciones necesarias de lo que es dentro de un horario y dentro de una presentación de algunos programas y tuvimos muchos programas de toda índole, muchos programas que surgieron surgieron y que todavía muchos recuerdan, mucha gente todavía se acuerda. Señor Vega, ¿se acuerda de aquellos programas que tenía la XTA? ¿Se acuerda de aquella música que los ponían tan bonitas? ¿Se acuerda usted de las entrevistas que tuvo usted y los demás compañeros con muchas personalidades? Claro que sí, ¿cómo no? O sea, que esa es la satisfacción que me queda de tener todavía la XTA, que claro, ya no puedo estar ya en ella, pero tengo todos esos recuerdos muy gratos y que me da muchísimo gusto que yo tomé parte y me tomaron en cuenta para hacer algo de lo que fue dentro de lo que es la radio. El 12 de mayo de 1981, el señor Ramiro Mireles González es colocado en la gerencia de la radiodifusora y es él quien cambia el lema de la voz de Zitácuaro a Radio Sensación, bajo las mismas siglas, pero cambiando del 1080 al 600 de AM. En 1997 llegan los hermanos Pichir y Juan Esteban Silva, director y gerente generales, dando un giro total a la administración, forma de trabajo y equipo de transmisión, innovando con el cambio de cartuchos y carretes a equipo digital y computarizado, logrando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgaran más potencia en dos ocasiones, llegando de 600 watts a los actuales 2,500 watts. También lograron ante la COFETEL la autorización para transmitir en FM, bajo las siglas XHETA, en el 107.1 del cuadrante, iniciando transmisiones el 5 de septiembre de 2012. Han sido años de sacrificios, de desvelos, de sudar la frente, lo que nos ha mantenido en el gusto de todos ustedes. Y el día de hoy, 30 de marzo de 2015, XETA muere, sale del aire, el transmisor dejará de emitir, la recordaremos por siempre, porque es parte ya, de la historia de Zitácuaro y sus alrededores, pero sobre todo, porque deja su legado, en XHETA 107.1 FM. Su espíritu y su corazón estarán ahí. Seguiremos trabajando para brindarte el mejor entretenimiento radiofónico, siempre mirando hacia adelante. Adiós XETA. Descansa. 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 ¡Gracias!